hola y bienvenidos nuevamente a mi canal quiero continuar haciendo blogs hace mucho que no hacía blogs y no específicamente como que solo de limpieza quiero hacer como que de mi vida diaria sería más divertido más interactivo y sirve que me conocen un poquito más de hecho ayer estaba haciéndome estas uñas no sé si las ven me encantaron de verdad me inspiré en una chava que estaba haciendo como que unas uñas de mar muy bonitas como de conchitas y como vamos a ir a veracruz mañana si ya mañana por eso este dije bueno voy a hacerme las uñas para ver como que se me van bonitas y pues busqué inspiración y en pinterest me aparecieron de conchitas y así dije ay qué padre voy a hacer solo que en esta no me quedaron tan tan bien estos fueron los que me quedaron mejor o sea que diferenciaron pero bueno se hizo lo que se pudo no soy máster en uñas ni nada pero yo me hago mis propios uñas verdad me gustaron y con que me gustan a mí no me importa tanto esta parece una concha abstracta vean esta vean la diferencia pero bueno no importa se ve cute de lejos da la pinta de que si es una concha y bueno el día de hoy pues tengo que hacer maletas tengo que hacer tengo que guardar todos los productos que me voy a llevar para grabar también allí en veracruz de que get ready with me que si me arreglo de esto o de otra forma para eso también tengo que saber qué es lo que me voy a poner de ropa y la verdad todavía no sé así que pues acompáñenme a estar haciendo como que todo esto en la casa ya sé si yo la casa está limpia o sea la casa la he conservado limpia no casi no tengo trastes que limpiar barrio ya en la mañana y en sigue dormido no le he hecho desayunar yo originalmente no estoy desayunando todas las mañanas hago ayuno intermitente si quieren buscar más pueden buscarlo con doctores o hablar con un doctor directamente de este tema y bueno solo quería platicarles un poquito del contexto de las cosas o sea y por eso es que no desayuno si es que como algo viene siendo en la tarde como a las 11 o 12 ya a veces hasta la una o dos lo hago que me hago de que el licuado o si no tomo el licuado me tomo un chorrito de vinagre del vinagre de manzana por lo regular dicen que romperlo con vegetales o una ensalada es lo mejor entonces por eso yo elegí el jugo verde que nada más le pongo la mitad de una manzana pero en sí es apio, pepino, trae espinaca, trae limón, jengibre y la mitad de esa manzana así que por eso es que me gusta romper el ayuno con ese jugo y no me tomo muchísimo solo tomo como que tanto así o sea es como un vaso así no es mucho solamente como que para calmar el hambre en ese momento poder hacer la comidita y ya después estar bien porque también pues sientes como que yo traigo mucha hambre y por estar con el hambre come lo que sea que se te pone enfrente entonces es por eso muy importante como que pareces a hambre con algo rico o puedes comerte unas fresas las fresas no tienen casi nada de azúcar este no sé por eso les digo que mejor esto lo chequen aparte hoy no voy a hablar de ayuno intermitente en este lugar ahorita voy a estar haciendo el huevito ahí antes de que se despierte de una vez para que no empiece como que porque luego luego se levanta con hambre o sea él se levanta para desayunar entonces vamos a hacer el huevito de Ian ya tenía una papa así porque siempre cuando se la hago tipo en un homelé le gusta rollarle la papa y 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 tengo que hacer muchas cosas ahorita me va a hacer mi jugo verde porque son las 10.50 lo voy a lo voy a hacer y me lo voy a tomar rápidamente y después me voy a poner a hacer este ay es que no sé ni siquiera que voy a hacer de comer por mientras voy a hacer mi jugo verde así que acompáñenme a ver mi jugo verde para que vean que es lo que le pongo y como no tengo jengibre en trocito voy a poner un poquito de este jengibre molido y no le pongo muchísimo porque tampoco no quiero que sepa demasiado en jengibre voy a poner un poquito de agua y así lo cerramos y lo que lleva literal es un poco de manzana manzana amarilla pepino trae apio en trozos por ahí y espinaca con limón y jengibre no 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 pero le puse la mitad a una manzana es que no tengo ahorita ni monk fruit y no tengo stevia porque también puedes poner eso para que sea dulce pero tampoco no me gusta tan tan dulce entonces por eso no 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 sabe súper dulce la verdad la la manzana no lo deja súper dulce pero no sabe amargo no huele rico sabe rico a ver te limpio si se fijan el tamaño no es un vaso completo solamente es así tantito la verdad el jengibre casi ni se siente no 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 que sabes no 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 Me tengo que apresurar ahorita Porque tengo que ver que voy a hacer de comer O si es que no voy a hacer de comer Que voy a pedir de comer Porque si o si Ahorita teníamos que salir en la tarde La verdad no quisiera Porque tengo que hacer maleta Tengo que hacer maleta Tengo que hacer Bueno guardar las cosas de mi cosmetiquera Y también tengo que bañar a Ian Arreglarlo y arreglarme Entonces espero que pues Podamos hacer todo Porque si o si tengo que hacerlo Por mientras estaremos viendo Pocoyo ¿Viste? Ya casi terminamos Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca No, nunca, nunca, nunca Ya casi terminamos Y bueno, ya terminé de limpiar los trastes, la que no iba a limpiar los trastes si no se iba a enfocar en limpiar, pero si me enfoque en eso porque dije, luego después no quiero llegar y que toda la casa esté hecha un desastre, yo se me quito como que el corrector, yo creo que tanto con su tallita de la cara, pero bueno, ahora lo que vamos a hacer, necesito como ordenar mi cosmetiquera, de las cosas que voy a ocupar para estar me maquillando allá, entonces, acompáñame. La que siempre me llevo es esta, porque pues tiene todos los compartimentos para poderle meter hasta para el cabello, y en el último viaje no la he arreglado, la verdad que siendo bien honesta, así que voy a sacar todo lo que tengo aquí, me gustaría ordenarlo en el peinador poner mi tocador, como lo que ustedes le dirán, para así mejor ir agarrando cosas que tengan. Y la verdad, ni para que saque estas dos, porque estas también me las voy a llevar, porque son ahorita de mis favoritas, así que, por si no conocen esta, es la de Rosy McMichael que me ha traído todo puerca, pero es que me gusta muchísimo usarla, esta super bonita. La paso un trapito, porque miren, esta super puerquísima. Oh my goodness, grave error de limpiado aquí, en mi cama blanca. No lo pensé, no lo pensé, la verdad que no lo pensé. Ay, a ver si nada más así, secudiéndole. Ay, como que sí. Ay. Ay, sí se quitó. Menos mal, espero que no se haya traído hasta otro lado. No sé qué se va a pasar aquí también. Ya está lista la de Rosy. Me sentí algo, ah, es esto. Yo dije, sentí algo raro. La de Rosy lo hay en aquí. Ay, creo que tiene que sacarse esto, está un poco mojado. Y vamos a ir viendo de lo que tenemos acá, que vamos a usar y que no. Lo que tengo acá. Ay, que también ocupo de vez en cuando para hacerme el peinado y así. Así que yo creo que sí voy a ocupar eso. Pero bueno, vamos a ir acomodando acá un poco. También está mojado. Pues qué tanto le meto a esta pobre cosmetiquera. La verdad, me encanta esta cosmetiquera. Mi esposo me regaló el Día de las Madres del año pasado. Y está súper padre. Esta vez me regaló algo que yo quería, pero se lo voy a tener de sorpresa porque todavía no me llega. Y también me hizo, o sea, me regaló un desayuno y todo eso. Pero eso no, ya no lo enseñé ni nada en mi Instagram. Porque sinceramente, la verdad, me dio mucha pereza grabar. Yo solamente quería disfrutar el Día de las Madres, así que no quise hacer absolutamente nada. Por eso, bueno, no les enseño nada. Ay, más accesorios. Ok, lo voy a poner todo acá. Voy a separar todo, 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 todo. Para poder ver que sí me voy a llevar y que no me voy a llevar. Solamente son tres días. Así que tengo que ser muy sabia y meter hasta el multajete aquí. Porque yo me conozco y siempre termino metiendo todo porque digo, Y si quiero querer utilizar tal cosa, o sea, ya me conozco. Y bueno, creo que esto ya más o menos se secó. Y me voy a llevar la de Malibu Bali. Esta yo lo corté así porque sentía que era más práctico para estarlo tapando. Pero obviamente era una cajita, o sea, no era así, era una cajita como para no se cuenta. Pero es que yo amo esta paleta. Es que miren esto, de verdad. No, si no la habían visto, está súper hermosa. Me encanta. Y esto está muy vibras de verano. Y claro que sí, viene la película de la Orbi. Así que tengo mucho que inspirarme con esta paletita. Así que creo que van a ser las únicas paletas que me voy a llevar. Sí. Ay no, es que esta. Es que amo esta. No sé si la habían visto. Esta es de Vivela. De la marca hermana de Beauty Creations. Pero es que vean, esta está hermosa. Me encanta. De hecho ni le he quitado el plastiquito de arriba. Pero está súper bella. Está súper bonita. Me encanta. Sí, esta también la voy a llevar. Ay, yo. La que se supone que voy a poner muy pocas cosas. Bueno, ya. Es todo, es todo. Ya no voy a meter más. Se lo reviso. No, ahorita no nos vamos a ir. Me voy a llevar estas para rápido. De pestañas sí o sí me voy a llevar estas. Que son las Wispy Wonder. Que son mis favoritas. Y que las estoy como que amando muchísimo. Porque o sea, se ven súper bonitas. No, la verdad es un must. Si ustedes están buscando, estas son las mejores. Bueno, en mi opinión. Y son muy, sí son muy largas. Pero son muy, muy naturales y tupidas. Me gustan mucho. Entonces, lo voy a poner así de acá abajo. Para que entren más cosas. Esto sí, porque si me sale un granito. No quiero estarlo a mí me ayudando. Esto sí, lo voy acá. Ahorita mascarillas. No creo que vaya a usar. Si acaso me voy a llevar. Si acaso esto lo voy a usar antes de irme. Y después voy a estar manteniendo mi nariz con este. Que es un toner de ácido glicólico. Que es buenísimo para los barritos, para cerrar los poros y todo eso. Así que ese sí lo voy a llevar. Nada más que este sí me lo voy a hacer aquí. Estos son mascarillas para viajar, literal, porque son chiquitas. Así que este sí me lo voy a llevar. De repente que tenga ganas de estar ahí cuando quede. No siento nada. Bueno, estos también. Estos no. Las piedritas no me las voy a llevar. Bueno, no sé. Estoy pensando. Ok, ya metí paletas. Pero lo primero más importante siempre son los sueros y el skin care. Primero que nada, el desmaquillante. El desmaquillante. Me voy a llevar esta y también me voy a llevar esta de Bioderma que es mi favorita ahorita. Me gustó mucho. La verdad es desmaquilla súper bien. Suero, el y el ácido y el lúdano. El ácido y el lúdano único nunca me puede faltar. Así que pues aquí también va. Lo voy a poner en estos dos. Esta creo que lo voy a poner en el ciladito. No me voy a poner papel en salla. Así que no me voy a llevar los papel en salla. Cremas, cremas. A mí se me hace que de cremas me voy a llevar solamente una crema. Es que a veces cargo tres cremas. No sé si llevan esta. Es que esta me gusta mucho con jalapiel. Pero... Caudalie también me encanta. Bueno, me voy a llevar Caudalie ahora. Vamos a dejar un ratito Cosser X. Cosser X también es mi favorita. No me... O sea, no me malentiendan. Caudalie me gusta mucho. Es que yo tengo un amor eterno hacia las cremas. Porque mi piel necesita hidratación. Hablan de hidratación. Necesito llevarme estas. Estas cosas preciosas. Pero se me dice una cosa... Como estas cosas hidratan demasiado bien. Y este también hidrata demasiado bien. O sea, es como que se me llevó uno o el otro. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar este. Y me voy a llevar las Pads de Cosser X. Estos. Los Moisture Off Pads. Me voy a llevar. Y me voy a llevar el... Haceo hielo arónico de Revitalin. Que este también hidrata súper bien. Pero el otro te deja demasiada textura como... Hidratante. Entonces, si eres de piel seca. Y no te gusta la textura demasiado como que... Gelosita. Este es para ti. Porque este no te deja tan, tan como que... No se siente tan hidratado como el otro. Pero sí hidrata muy bien. O sea, me gustan mucho los dos, la verdad. Por eso los tengo. Si no, no lo tuviera. Y bueno. A ver. Yo creo que nunca van a ver cosas aquí que no me gusten realmente. Esta, sí o sí, la llevo por todos lados. Porque si me sale un grano, esa es una cosa maravillosa en mi cara. El Retinol. El Retinol no me lo voy a llevar. ¿Por qué no me lo voy a llevar? Porque me voy a ir a solear. O sea, no me voy a ir a solear directamente porque me voy a estar poniendo protector. Pero el sol en las playas es demasiado potente. Así que no quiero estar dañando mi piel. De hecho, ya traigo el glicólico. Pero el glicólico no es tan potente. Así que me voy a poner solamente el glicólico en las noches. Y protector solar, sí. Estoy pensando. Creo que mi protector solar se quedó en el carro de mi esposo porque lo traía jugando Ian ayer o antier. Sí, porque hoy me puse el de L'Oreal. Y el que yo más uso es el de la Roche-Posay. No sé si me llevo. Bueno. Me voy a llevar estas. Son como que más como neutrales. Pero sí me hago alguito. No. No me lo voy a llevar. Es demasiado. Es que luego ando cargando con mil cosas. Obviamente es mal de no porque... Nails check. Ya hicimos las uñas. Así que eso no. Ay, es que esto me encanta también. Me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar porque pues... You never know. Pues ya tenemos desmaquillante. Tenemos hidratantes. Tenemos la cremita para sellar la hidratación. Necesito el protector solar. Bueno, pendiente protector solar. Pero eso es súper importante. De hecho tengo que comprar otro protector solar. Pero para ir a la playa y ponértelo en todo el cuerpo. Después del protector. Pues la base, 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 base. Como vamos a ir a playita y todo eso. Quiero utilizar una base que sea muy natural. Me voy a llevar esta. Aunque no es mi favorita. La verdad no es mi favorita. Pero la sé utilizar porque la sé como construir mi piel. La sé manipular. Pues esa es la palabra. Y hay otra que me regalaron. Que es esta. De Eucerin. Mi mamá me la regaló. Y la verdad me gusta. La verdad sí me gusta mucho. Me las voy a llevar las dos. Por si acaso. Justine Case ya están adentro. Me voy a llevar base como quieran. Me voy a llevar base. Por si acaso. Me voy a llevar esta. Que también es una de mis favoritas. Y la verdad que pues. Me gusta mucho como deja la piel. Y la verdad mi piel ahorita no se me ve tan mal. O sea si acaso tengo una que otra manchita. Pero son piquitas. No sé. Del sol. Pero. No sé. Siempre me ha gustado el maquillaje natural. Sinceramente. Yo creo que desde que probé el maquillaje coreano. De ahí. Me ha salido el maquillaje natural. Y a veces me sello con un poco de polvo. Cuando es dependiendo de alguna ocasión. Pero pues en sí. Amo el maquillaje natural. Me voy a llevar esto para acá. Porque de aquí voy a sacar varias cosas. Es que esta es como que mis cosmetiquera. Mis cosmetiquera. Mi cosmetiquera básica. Lo que ocupo casi casi para el diario. Por eso. No había sacado nada de la otra. Entonces vamos a ver. Esta la verdad. Ya la voy a tirar porque ya no tiene. Ya hace unos días que le estuve escurriendo todo. Y la verdad ya no. Bye. Obvio esto va. Porque pues. Aunque tengo la piel. Más o menos decente. Si mis cosmetiqueras siempre persisten. Voy a sacar todo lo de aquí. Para verlo. No sé si les había dicho. Pero me gusta muchísimo esto. Y ya está todo mal puesto. Porque Ian a veces me lo tira. Qué coraje. Y huele bien rico. Estos son de los de BTS. De Krim. B21. Está todo horrible. Pero porque. Se me ha caído. Ian lo pone. Lo se pone a jugar con mis cosas. Ya sabrán. Se imaginarán. Me imagino. Los struggles de ser una madre. Bueno. Ok. Ya. Sacamos. Y bueno. De aquí. No me voy a llevar vitamina C. Porque. Ahora. Solamente voy a estar hidratando mi piel. Por otra parte. Me gustaría llevar este. Pues no. Pues es que sí. Sí me gusta mucho hidratar mi piel con esto. Pero si ya voy a llevar estos moisture pads. Mejor me voy a llevar estas. Porque pues ya tengo aquí dos hidratantes. Así que este ya. Vamos a sacar. De blush. Me gusta mucho. She Glam. Y también. El contorno de She Glam. Así que esto sí lo vamos a poner aquí adentro. Obviamente me voy a llevar estos de Moira. Que estoy amando con locura y pasión. Este es como rose gold. Que se ve dorado. Y después rosita. Y este es completamente doradito. Obviamente. Este es hombre que me encanta. Es uno tipo como. Glitter. Que se ve de repente. Como que cafecita. Moradita. Y luego verde. Me encanta. Es de Moira. La compré en bellísima. Estos dos. Todos los de Moira. Los he comprado en bellísima. Y esto obviamente. Me lo voy a llevar. Es glitter. En líquido. Con brochita. Me encanta. No les dije el nombre de las sombras. Pero bueno. Si hago algún maquillaje. Se los enseño. Este es el 05 creo. Está súper bello. Miren eso. Esto me recuerda. Cuando yo estaba chiquita. Y me encantaba. Bueno no ni tan chiquita. Cuando estaba la euforia de lo de Shiglam. Lo de Lisa Frank. Es que me gustan mucho las tintas. Esas tintas me gustan muchísimo. El empaque no es lo más cool del mundo. Pero esta marca de Unicorn Glow. La verdad la tinta está muy muy padre. O sea. En sí lo que pigmenta. Pigmenta súper padre. Por si alguna vez lo han visto. Yo las compré en Walmart en Monterrey. Y están súper padres la verdad. Creo que acaban de sacar otras nuevas. Así que no sé. Esta también está muy padre. Es de Romand. Y llega a ser tonos nudes. Hasta rojo. Bien intenso. Casi el tono que están viendo ahí. Así que este sí me lo voy a llevar. La llevo. Ah. Iluminador. Obvio que lo voy a llevar. Me encanta este iluminador. Es mi favorito del momento. Hasta que no pruebe otro. Que me guste más. La vello. Estoy amando. Así que estos también los voy a llevar. Porque de repente me gusta traerlos en mi bolsa. Por si traigo los labios así como que deshidratados. Pero estos traen color. No sé si los vieron en mis TikToks o en mis Reels. Están muy bonitos. Y de hecho hoy en la mañana creo que usé el rojo. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Eso siempre le debo traerlos en la bolsa. Porque de repente mis labios se ponen muy secos. Ok. Esta obviamente sí la voy a llevar para la cejita. La voy a poner acá. Delineador. Delineador. Obvio si voy a llevar. Pero no sé si llevar. A ver. Es que yo compré un delineador. De Essica. Y no sé dónde rayo lo dejé. Creo que lo dejé por ahí. Pero bueno. Este me gusta mucho. Este es el de Wet n Wild. Breakup Proof Waterproof Liquid Liner. Este me gusta muchísimo. Creo que es este de Essica. Pero el problema del de Essica es que se me abrió. Y empezó a embarrarme todos los cosméticos. Espero que este no se me abra esta vez. Más bien. Y. Vamos a llevarnos estos dos. Ok. Esto lo voy a poner aparte. Porque creo que todos los delineadores. Y todo lo que sea de que el lapicito. Lo voy a poner aparte. Para que no se me haga aquí una confusión. Entonces. Obvio. Me voy a llevar esta belleza. Que la verdad. Estoy amando con la gripación. Essica. Me trae. Wow. O sea. Me encanta. La verdad. No es propaganda. Yo la compré. Pero la verdad. Me gustó mucho. Otra de las que me gustó mucho. Es esta de Volume. Max Volume Plus. De Wet n Wild. También me gustó mucho. Así que. Pues me la voy a llevar. Por si acaso. Pegamento de pestañas. Obvio. J Lash. Y también tengo transparente. Que es para las piedritas. Que es de la marca de Kiss. Se llama Lash Glue Liner. Y ese es transparente. Pero creo que ellos también tienen el negro. Así que pues. La verdad. Los lápices. O sea. Que diga. Los pegamentos en plumón. Es lo máximo. Que han inventado. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Pero. También. Me llevo a veces este. Por si a veces no les sale a esos. O se me que estoy quedando sin. ¿Por qué creen que yo meto todo el mejor? Porque a veces me pongo a ver posibilidades. Y si no encontré eso. No sé. No sé si me entiendan. Pero bueno. El punto es que. Hago el maquillaje. Yo creo que por eso es como que quiero meter todo. Porque pienso en muchos. Como que variantes o diseños. En mi mente a la vez. Y cuando voy allá. A veces se me olvida todo. Pero bueno. El punto es de que. Pues me gusta. Entonces. ¿Qué más? Esto. Este tiene. Es que hay unos que ya no tenía. Porque yo me acabo estos bien rápido. Porque me encantan. De verdad. Creo que este sí tiene. Sí. Este sí tiene. Creo que es el Pichi. Sí. Ese es el Pichi. Porque. Ya me acabé este. Este ya no sale nada. Miren. El Pichi sí se ve. Pero el otro. Es como que transparente. Ya es como que gloss. Y el rojo. Que es para que te dure toda la eternidad. Ahí en la boca. La verdad. La verdad. Siendo bien honesta. Si ustedes me dicen. ¿Cuál prefieres? Estos de Maybelline. O estos de NYX. Yo prefiero los de Maybelline. Y creo que. Crestan 200 pesos. Y estos están como que. En 300 y cacho. La verdad. Me gustan más estos. Porque siento que los de NYX. Como que se deshacen. Se desburonan. No sé cómo explicarlo. O bueno. No sé si yo no lo aplico bien. Pero. Pues lo voy a seguir dando oportunidades. Pero estos no me lo voy a llevar. Lo que yo ya sé que funciona. Y que sé que. Ese me lo voy a llevar. Hablando de compulsiva. Este es otro blush. Que me gusta muchísimo. Y que es cremosito. Y que se ve súper bonito. Se ve la piel súper linda. De hecho. Hay otro que me gusta mucho. Que es de Milani. Que también se ve súper rico en la piel. Y sabe. Bueno. Es que también te lo puedes poner en los labios. Entonces sabe como que. A vainilla o algo así. Está muy rico. Este no me lo voy a llevar. Esto no me lo voy a llevar. Así que mejor voy quitando cosas. Porque si no me confunda. Aquí vamos a poner cosas. Obvio si me lo voy a llevar. Esto no me lo voy a llevar. No. O sea. No es que no sea muy fan de estas. Sino que soy más fan de aquellas. Obvio si. Para las cejas. Últimamente. Se me acabó. Mi lápiz de. Benefit. Y pues estoy utilizando esta. Con una brochita para las. Cejas. Y nada más me lleno los huequitos. Porque si ustedes saben. Mis cejas demasiado. No pigmentadas. Pero tiene. Tengo una masía de cejas. Así que. Solamente necesito rayar huequitos. Así que. Esto va para acá. Ahí vamos llenando. Todo. Delineadores de labios. Uno de mis favoritos. Yuya. Te quiero. Forever. Pero así se llama el color. Te quiero. Te quiero. Y este. Pero este. Este se me hace un poco más. Como. El de Rosy. Se me hace como que más. Miel. Y el otro. Este de Yuya. Se me hace una rosita. Entonces me voy a llevar los dos. Para combinarlos de repente. Delineadores. En lápiz de colores. Obviamente me los voy a llevar. Porque pues. You never know. Se te ocurra algún. Maquillaje. Que te guste. Y estos. Estos delineados gráficos. Estos también te sirven. Para hacer como que cositas así. Así que. Me los voy a llevar. Le abrí el. El lápiz. A ver. Es que ustedes lo saben. Las cosas que se pueden hacer con los delineadores. O sea. Es una maravilla. También me voy a llevar este delineador. Pero este es en plumón. Pero es de Bisu. Yo quiero comprar todos los de Bisu. Que son de plumón. De verdad. Son una cosa hermosa. Ok. O el que nunca me voy a faltar. Es un delineador negro. Que no sea tan. ¿Cómo decir? Waterproof. Porque este lo utilizo como base. O sea. Como que hago mi diseño. Y arriba pongo la sombra negra. O sombra café. Dependiendo de lo que quieras hacer. Así que. Un. Lapicito así. Siempre es bueno. Para utilizarlo. En maquillajes. Y más cuando tú quieres dar profundidad. Creo que me voy a llevar de tintas. Esto de Yuya. Y este de Peripera. Van a ser los que me voy a llevar de tintas. Así como que más liquiditas. Este también me gusta mucho. Pero creo que para ahorita. Vibes de Summer. Está muy. Muy oscura. No sé. También eso lo voy a dejar aparte. Ese también. No me lo voy a llevar. ¿Cuál mi amor? ¿Cuál? ¿Cuál te pasó? ¿Cuál quieres? Es que este niño ya alcanza todo. La otra vez que estaba haciendo. El Get Ready With Me. En San Valentín. Que me andaba tirando cosas. Yo casi me traumé. Y ahí discúlpenme. Mi mugrero. La verdad. La verdad es que no he tenido tiempo de estar organizando tanta cosa. Tengo muchas cosas que platicarles de verdad. Este se rompe mi amor. Este por eso no te lo presto. Este está muy padre. Cuando se te secan las cosas que son cremosas. Por ejemplo. Este que se llega a secar un poco. Le pongo aquí a la tapa una gotita. Y con eso tengo para. Como revivir mi pot. Porque a veces se seca. Y miren. Ya tengo años con esta cosa. Y la verdad. Vale la pena la inversión. Creo que me costó como 800 pesos. 500 pesos por ahí. No me acuerdo. La verdad. No me acuerdo. Pero. De que vale la pena. Lo vale. Porque tengo mucho tiempo con esta. Y pues. Como verán. Se puede revivir con este. Clean Color Shadow Seal. Y de hecho te queda como Warpuff. O sea no se mueve. De hecho con esto también pueden hacer. Una base indeleble. Para la piel. Cuando quieren. Maquillaje de bodas o así. Ay bravo. Bravo mi amor. Bravo mi amor. Bueno. Yo organicé. De que los. Como se llaman las cosas. El cabello. Puse todo lo del cabello acá. Los aretes. Tengo que todavía checar. Este. Ya guardé los lápices acá. Lo que pasa es que estaba. Estaba. Grabando. Y no. No estaba prendida. O sea no estaba como que. Puesto para grabar. Entonces ya se imaginarán. ¿Verdad? Oigan aquí tiene una cosa verde. De que de un día. Se quedó dormido arriba. De uno de sus bloques estos. Mira mi amor. Mira. Así. Bravo. ¿No? Ay bravo. Es que él siempre hace líneas. Con objetos. O sea pone uno tras otro. O sea como que hace filas. Filas de cosas. Y bueno. Vamos a dividir ahorita. Lo que son ligas. Como que decentes. Más bien. Todo lo que son ligas. Y todo lo que son broches. Porque así ya cuando divida las cosas. Ya voy a saber a dónde irme. Si necesito alguna liga. Grande. Chica. Lo que sea. Pues ya sé que están. Donde están las ligas. Y esto lo voy a meter en un extremido. En extremidad. En un extremo de la bolsa. Por si alguna vez ocupo broches. La verdad no sé. Así que. No lo vamos a llevar como quiera. En el otro lado. Aquí. Voy a estar poniendo las ligas. Grandes. Chiquitas. Medianas. Y lo que sea. Ahorita ya lo único que me falta. Es el protector solar. Para guardarlo. Y lavar mis brochas. Porque no me las pongo a llevar sucias. Obviamente. Como voy a estar lavando allá. Brochas. O sea. No. Entonces yo sí. Ahorita. Me voy a poner a limpiarlas. Ian. Ya se fue. Peekaboo. Peekaboo. La voy a decir porque es como que Peekaboo. 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 Te ibas a meter algo en la boca. Te conozco. Muy lindo. Peekaboo. 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 ¿Qué es eso? Oigan. Me encontré mi protector solar. Estaba en mi peinador. Es que me puse a recoger un poco. No es mucho. Pero me puse a recoger algo. Y me encontré con mi protector. Me voy a llevar mi protector. Obviamente. Tengo que. Es mi favorito. Este de Antelius. De la Rocha Posey. Si se fijan. O sea. Le cabre un chorro más. Porque todavía. O sea. Abre más. Así que. Cuando cierra. Se ve como que aguada. Porque yo siempre. Cuando la cierro. Se ve que súper arriba. ¿Saben? Pero está bien. Ahorita está perfecto. Sirve que no pesa tanto. Sirve que. Si puedo meter. Ay no. Necesito meter las cosas en mi cabello. Voy a llevar estos dos. Mi desodorante. Ay. Para plancharme el cabello. Este. Y para las puntas. Este. La verdad. Yo amo esta marca. Es de mis favoritas. Eva New York City. Es mi favorita. Tanto en jabón. Que digan shampoo. O acondicionador. Tratamiento. Para caber y todo. Es mi favorita. De verdad. Perfume. Ok. Perfume. Me voy a llevar este. Que no tiene. No hace tanto bulto. Me voy a llevar este. El miau miau. Y bueno. Me voy a llevar todo esto. A la bolsita. También ahí va. Ahí va a caber. Así que. Ahí lo vamos a meter. Y créanme que. Hasta mi plancha. Cabe ahí. De hecho. Esa. Esa. Bolsa. También la compramos. Allí. En. Salí. Yo ya la había cerrado. Según yo. Ya no le iba a meter nada. Y bueno. Es que también. Ahorita me iba a arreglar. Pero. Porque vamos a ir. Pues resulta que. Vamos a ir a un velorio. Obviamente. No es de nuestra familia. Si no. No estaría tan tranquila. Pero es de. Parte. De la familia. De. De una amiga. De la familia. O sea. Es un hermano. De una amiga. Amiga. De mi suegra. Por así decirlo. Pero también es de la familia. Así que. Pues por eso. Vamos a acompañar. Ok. Esta cosa no lo puede cerrar. No. Está cerrada. Por eso no lo puede cerrar. Bueno. Vamos a meter esto aquí. Así. Por encimita. Tranquilito. Así nada más. Como dice el lado. Así acabe. Y este por acá. Esto. Lo vamos a meter aquí adentro. De hecho. Creo que tengo otros. Adetitos de corazón. Y creo que están en mi bolsa. Porque tengo. Un chorro de cosas en mi bolsita. Ok. Actualización del día. Ya comimos. Y anillo. Y de hecho. Ahorita se está bañando. Y en lo que se está bañando. Me voy a poner a hacer rápido la maleta. Porque a las 7. Tenemos un compromiso. Así que. Voy a hacer eso. Y después voy a hacerlo de las brochas. Y después me voy a bañar. Así que. Por eso. Dejé ahí. En estar jugando un poquito en el agua. Así que me voy a apresurar. Rapidísimo. Ya tengo la maleta abierta. O sea. Lista para meter todas las cosas. En mi urge. Y siempre hago una lista. De como que. Ropa interior. Este. Outfits. Y lo que tú quieras. Entonces. Este. Ahorita no la hice de la lista. Pero solo son 3 días. Así que. Voy a pensar en qué es lo que me voy a llevar. Aquí tengo algunos vestidos. Digo algunos. Porque. Este. Quité toda la ropa. De. Um. Invierno. Y algunas de calor. Que casi no me pongo. Y no me he puesto. Y la verdad que ahorita. Pues. No sé. No sé qué me voy a poner. A mí se me hace que me voy a llevar este. Como que. Por si vamos a alguna. Alguna. Alguna salida de que algún centro comercial. No sé. La verdad. No sé ni siquiera si lo voy a usar para la playa. Tengo toda mi ropa. Limpia. Envuelta. A ver. Vamos a sacar la ropa limpia. Por cierto. Aquí ya tengo esto. Que se supone que ya lo arreglé con ustedes. Me voy a llevar este. Porque a Ian siempre le tuerce la cabecita. Estando en su sillita. Mi bolsita. Y ahorita. Lago las brochas. Acá tengo la ropa limpia. Que nosotros la llevamos a la lavandería. Porque mi lavadora. Pues. Necesita mantenimiento. Y. No le hemos hecho mantenimiento. Así que pues. Mejor mando a lavar por mientras. Para que no se vaya a echar a perder valor a la lavadora. Pues resulta que ya ha salido a bañarse Danielito. Y a Daniel. Hola. Hola mi amor. Ay. Hola. Hola. Bye bye. Bye bye. Ay guapo. Mua. Vamos a poner la ropita. Ahora sí. Vestido. Y listo para dormir. Porque ya tienes sueño. ¿Ah no? ¿Ah no? Ah. ¿Vas a hacerte show? Pues ya. Aquí como que metí algunas cosas. Que yo considero para mi esposo. Lo deían. Ya lo puse. Su pijama. Sus. Le puse como cuatro outfits. Y ese se va a llevar puesto. Para mañana. Ay. Se siente rico. ¿Verdad? Y yo llevo. Eh. Como. Como seis o siete outfits. Y otra ropa deportiva. Por si acaso. Porque la verdad. No tengo ni idea. Que. Que. Que quiero ponerme. La verdad. Entonces. Por eso. Lo vamos a dejar así. Y. Este. Estoy pensando en llevarme un vestido. Para el. Camino. Como que. Algo así sencillo. Para. Llegar. No tan así. Como que. Es que. Es que. Viajar. Es como que. Incómodo. Así que. Mejor prefería ponerme esta. La verdad. No sé. No sé si voy a cambiar de opinión. Pero por mientras. Así. Mi idea. De. El vestidito. Con mi gorra. Bueno. No es gorra. Pero me quiero poner esta. Y mi bolsa. Con unos tenis. O mis sandalias. No lo sé. Pero bueno. Por el momento. Ya quedó. Ya quedó. Bueno. Bonitas. Ahorita. Ya no me acuerdo. En qué me quedé. Porque. Literal. Me puse a hacer mil cosas. Porque ya. Tenemos el tiempo. Encima. Ya terminé lo de la maleta. Solamente me falta confirmar. Las cosas que mi esposo va a querer. Para llevar. Este. De ropa de salir y así. Pero en sí. Ya todo lo demás ya está listo. El gordo ya se bañó. Ya está guapo. Ya está listo. Ya está listo. Y está siendo aquí tremendo. Ay sí mi amor. Ya nos voy a hacer tanto guapo acá. Porque luego si no. Se nos va a volver. Loca la situación. Entonces. Ahorita. Lo que quería hacer solamente. Es como que. Quitarme tantito. Así de que. Las cejas. Esto. Esto lo hago cuando para rápido. Y no tengo mucho tiempo. Pero por lo regular. Me las saco. Con pinzitos y así. Y de hecho. Tengo que cortármelas. Las traigo bien largas. Las traigo bien largas. Demasiado largas. A mí me crecen las cejas. Bastante. Yo tengo que hacer una podada de ceja. A ver. Y así. No quedaba súper perfecta. Pero al menos. Está más decente. De lo que estaba antes. Ay ya no les dije. Pues obviamente. Ya me bañé. Como podrán darse cuenta. Ya traigo el cabello. Así que súper relandido. Me puse una pinzita. Así. Sencillo. Esto es. Rápido. Sencillo. Esta es la vieja confiable. Dirían. Ay. ¿Qué más? Ah. Me voy a cortar tantito la ceja. Porque esto también lo traigo. De que. La orgucha. Uy. Vaya casi. Tengo larga. 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 Me voy por abajo. A ver si me corto. Así que está demasiado larga. Me voy a estar poniendo. Estos. Me voy a poner. Me voy a poner. Me voy a pasar esta. Por todo el rostro. Me gusta como hidratan la piel. Esas toallitas. De verdad. Me encantan. Me fascinan. Creo que ya los he dicho. Ya lo he dicho muchas veces. Y a Daniel. Y a Daniel. Por favor. Y si como ahorita le bajé el volumen a las caricaturas. Pues porque. Pues el copyright y así. No se quiere para allá. Porque pues no se escucha. Lo pasamos por todo el rostro. Y vamos a ir guardando sus cosas. Porque esto es lo que ya habíamos puesto en nuestra cosmetiquera. Así que. No queremos que se nos quede nada. Poner el ácido hialurónico de L'Oreal país. La verdad. Yo nunca cuento las gotitas. Son tres gotitas. Pero a veces yo le hago nada más de que todo el. Todo el gotero. Y esto va a ser como que cámara rápida. Hablando yo súper rápido. Súper fácil. Súper fácil. Porque si. Ya. Mi esposo ya va a llegar. Aunque él se va. Se va. Se va a dar un baño. Y se va a arreglar después. Pero. Este. Pues quiero. Yo voy a terminar. Bien. Quiero terminar bien el vlog. Este. Me voy a poner cremita de Caudalie. Con un poquito. Es. Todo lo que tienes para. Aplicártelo. La verdad. Un poquito. Es suficiente. Miren eso. En ese momento. Yo sé que no voy a labial. Pero me voy a poner labial. Es que estos. Que son como muy humectantes. Y me gustan. Y traigo los labios cortadillos. Pero. Por eso estoy utilizando esto. Bueno. Me voy a ir. Y ahorita. Necesito que se me absorba esta situación. Y me voy a poner. La. Base. De. Too much. Nude. De L'Oreal. Eso me voy a poner. Unas. Tres gotitas. Ay. Tres gotitas. Pero eso me salió un chorro. Como quiera. Es un serum. Y me encanta como me deja hidratada la piel. Así que. Cool. Me lo voy a hacer con los deditos. Con los dos deditos que embarré. Literal. Y me gusta mucho. Que inclusive que te lo pones con las nubes. Se ve super bien. Porque es como que una tintita. O sea. No es como que literal. Una cobertura super alta. A mi me encanta como me deja la piel. Super hidratada. Aparte de que ya traes el stinker. Pero. No te la deja super brillosa. Pero. No se siente grasosa. No se como explicarlo. Es como una textura de terciopelo. Pero a la vez. Si se fijan. Se ve glowy. Se ve como que. Piel sana. Eso es lo que quiero decir. La verdad. Me encanta esta base. Me encanta. Creo que es una de mis favoritas. Literal. Voy a ponerme. De. Corrector. Este de L'Oreal. En tono cashew. Ah. No les dije el tono de esta. El tono es 2-3. Light. Y me voy a poner. En los. En las ojeras. Horribles que trae. Es que ayer me durmían las dos. Ayer me durmían las dos. Haciéndome. Estas. Uñitas. Que la verdad. Valieron la pena. Valieron la pena. Y quería que se vieran bonitas. Para el viaje. Así que. Pues sí. Sí valió la pena. Ustedes díganme. Les gustó. La verdad. Yo ayer. Estaba aquí. Hago de algo súper sencillo. Termina siendo. Unas conchas. O sea. What. Yo quería hacer. Como que. Algo así. Súper sencillito. Una rayita. Un french. Termina siendo. Algo súper. Elaborado. Pero mira. Yo. Encantada. Así que. Por eso dije. Bueno. Está bien. No hay problema. Y ya. Terminamos con. El corrector. Se vio súper rápido. Amo. Ese corrector también. Se me ve muy padre. Me puse ya el bálsamo. En los labios. Pero voy a usar una tinta. Un poquito más potente. Que se quede más en los. En los cachetukis. Este de Prepera. Que tengo aquí enfrente. Este me lo voy a poner en mi cosmétiquera. Pero me gusta. Y con un puntito. Tengo para todo. El cachete. Porque es too much. Y no me puse bloqueador. Porque ya ahorita es de noche. O sea. Bye. Que me lo podría poner. Porque inclusive la luz. Pues daña la piel. Y así. Pero esta vez no lo voy a hacer. Porque la verdad. Vamos a ir un ratito. Y me voy a rezar a desmajillar. Así que pues. Me puse un poquito. Se ve como que ahí. Pero. Estoy bien loca. Yo siempre combino cosas. Ahora me voy a poner este de Bisú. Que se llama terracota. Y lo voy a poner aquí. Es como que cafecito. Es más como nude. Miren. Miren el tono. Es como terracota. Nude. Y me lo voy a poner aquí. Para combinarlo. Que sea como que un blush. Más como que nude. Me lo voy a poner aquí. Vean ese glow. Yo. Dios mío. Yo estoy amando. Bueno. Ya acabamos con las mejillas. Ahora me voy a ir. A los párpados. Fíjense. No he limpiado mis brochas. ¿Qué voy a hacer? Ok. Vamos a hacer algo muy 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 sencillo. Esta es una brocha. Que utilicé para el blush. Como se puede dar cuenta. Pero a veces lo utilizo para poner de que. Este. Sombras en los párpados. Y que se vea como que demasiado difuminado. Iba a hacer con los deditos. Pero dije. Vámonos a. A lo rápido. Así que. Voy a utilizar esta de Visu. Que es de contornos. Una paleta de contornos. Y voy a agarrar el clarito que está aquí. Este que está aquí. Que suelte tantito el polvo. Y ya nada más lo damos. Así. En todo el párpado. Así. Y lo vamos a llevar hacia arriba. O sea. No lo. No lo hagan recto. Háganlo como que para arriba. A veces aplano la brocha. Y así como que. Vámonos para arriba. Creo que se ve un poquito rosa. Por el tono que traía. Esta brocha. Pero no me disgusta. No me disgusta. No me disgusta. Y se ve muy bonito. Porque se trae como brillitos. No me había dado cuenta. Trae como que. Ligeramente. Unos brillitos. Como si fuera un bronzer. Sí. Es como un bronzer. Es que. El de arriba. Es como que el contorno. El de abajo. Es como que el bronzer. Estos son dos blush. Y dos iluminadores. Pues. Me parece bien. Se ve muy bonito. Ahora. Voy a agarrar poquito. Del oscurito. O sea. Del contorno. Y lo voy a hacer aquí. Nada más. Chiquititititititititito. Ahí. Voy a difuminar. Ahí está. Con el dedito chiquito. Voy a tomar esta parte de aquí. Esto. Y vamos a ponerlo aquí. En esta área. Del inicio. Así. ¿Ok? ¿Quién dijo que ocupaba mil brochas? Oh no. Ok. Ahora ya me voy. Al otro ladito. Y listo. Nada más lo voy a hacer. Con delineado. Como me vi que andaba como que muy agujerosa. Me puse un poquito. O sea. Me fui a lavar las manos. Pero me estoy poniendo aquí ahorita. Este. Un poco más de correctores. Que si andaba súper agujerosa. Y lo que voy a hacer. Es sellarme. Con un poco de polvo. Translúcido. Translúcido. Para que no se vea. De que. Mis agujeras. De que no descanse. Porque literal. No descanse. Me levanté a las 7. O sea. Dos. Como cinco horas. Qué horrible. Nada más lo voy a dejar ahí. O sea. Lo voy a poner solamente ahí. Porque no quiero quitar el glowy de la cara. Solamente. Poner aquí la base. Ahí está. Y bueno aquí. Y bueno aquí. Y bueno aquí. Y bueno acá. Y ya. Así que se quedó el glowy. Del rostro. Y. Es la manera más fácil de poner. Gracias a esos sombras. Oye. Eso es súper padre. A mí se me hace que me voy a llevar mejor el rosa de la Bello. Para ponerlo en mi bolsa ahorita. Lo combiné. Se ve bien bonito el rojo con el rosa. Así como que nada más la colita. Algo así. Y bueno. Y bueno. Me voy a poner de rímel este de Clinique. Que tengo aquí a la mano. Y dije. Por qué no. Why not. Ahora voy a utilizar este. A ver si tiene pila. Tiene pila. Vamos a ponerla en la máxima potencia. Que es 85 grados. Y me voy a enchinar las pestañas. Se supone que esta cosita se calienta. Sí, se siente calientito. Voy a dejar que se caliente un poquito. Y ya que esté calientito. Va cepillando tus pestañas poco a poco. Así ya veo. Creo que es muy difícil. Wow. Vean eso. Creo que sí se dan cuenta. De que. O sea. Sí se ve mucho más. Alzada la pestaña. Es como plancharlas. Tipo para arriba. Están viendo lo que yo. Están viendo lo que yo. Y lo que estoy haciendo. Es como que dejarla un ratito. Como que en la raíz. Obviamente no pegado a mi piel. Sino que más que nada. En la raíz de la pestaña. Para como que se planche. Así como que recta. No totalmente recta. Obviamente no se va a planchar. Totalmente recta. Pero. Pero como que sí funciona. Wow. Ok. Yo sí veo diferencia. La ven. Yo sí la veo. No es extremadamente. Wow. Pero sí se nota. Chau ya. Les dije. Chau ya. Chau ya. Chau ya. Chau ya. Pero yo quedé impactada La primera vez que lo utilicé Tal vez no lo utilicé mucho Pero wow, ahorita lo estoy usando O sea, ustedes pueden comentar aquí abajo Qué opinan sobre este cosito ¿Dónde lo compro? No tengo idea Pero no dudo que esto lo puedan encontrar De que en Amazon o en algún lugar así De que como Mercado Libre Si encuentro algo se lo voy a poner ahí en un link Aquí abajo en la descripción Pero wow, wow, wow Y también trae por atrás esto Yo creo que también es como que para estos, no sé Por eso es que así no ocupo Porque de las tengo muy de que Uy, si se ven más largas Vean bien, vean bien Digo, no es como que te las haga crecer Pero como las hace para abajo Como que te las plancha Se ven más largas que estas ¿Se dan cuenta? Oh my goodness Estoy más contenta con este producto 100% recomendado Si lo quieren comprar Cúmprenlo Se siente calientito Pero no es como que quema De hecho no quema Y eso que lo tengo en la máxima potencia Me gustó Y me puse estos cerititos chiquititos Así como que para no andar muy así Me voy a llevar mi labello de color rosa Para podérmelo poner Si se me cae No hay bronca porque me lo voy a estar pone y pone y pone Porque literalmente traigo los labios partidos Y se ve muy bonito con este labial De hecho no se ve Pero aquí están así como que resequidos Y se ve muy bien Por último solo me voy a agregar un poco de perfume Voy a utilizar este de Gold Rush Bueno espero que les haya gustado este vlog Dales un besito ¿No? ¿Estás enojado? Ay mi amor Estás triste porque querías jugar con Sí Él quería jugar con los esmaltes Sí No mi amor Con ese no se juega ¿Ok? Bueno Nos vemos Espero que estén súper bien Y nos vemos en el próximo vlog Que es de vacaciones en Veracruz Bye bye